Con fundamentos dispuestos por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, damos inicio a la vigésima octava reunión ordinaria de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana de este día 19 de enero del 2024, siendo las 13 horas con 12 minutos. Bienvenidos a todas y todos los regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, asesores y demás asistentes quienes nos acompañan a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales. Y dar cuenta que se encuentra con nosotros, tenemos aquí la presencia de la licenciada Verónica Murillo, regidora también compañera del departamento, que más adelante va a tener una participación en el orden del día de manera de regidor. A continuación le solicito al secretario técnico nombrar lista de asistencia Presidenta Municipal C. Fernando Chávez, regidora Laura Lillano de Atenas, regidora Alejandro de Atenas, regidora Alejandro de Atenas, regidora Alejandro de Atenas, regidora José Amado Rodríguez Garza. En forma de regidora que se encuentran la mayoría de los integrantes de la Comisión. Toda vez que está la mayoría de los integrantes de la Comisión, por tanto se declara por un legal y con validez todos los asuntos a tratar. En este momento se somete a consideración el siguiente orden del día. Punto número uno, lista de asistencia y declaración del fórum legal. Dos, lectura del orden del día y aprobación en su caso. Tres, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana celebrada el 4 de diciembre del 2023. Cuatro, lectura de correspondencia. Cinco, presentación del turno número 884 que tiene por objeto generar el vínculo institucional con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como las condiciones para la dilución de las cédulas oficiales de búsqueda. Seis, participación de la abogada Verónica Murillo y Sela, Verónica y Sela Murillo Martínez, regidora de este ayuntamiento para exponer la intención de la iniciativa con el turno 884, ya antes mencionado, que fue con fecha 26 de octubre del 2023, misma que se aprobó en la vigésima quinta sesión ordinaria del ayuntamiento. Siete, asuntos varios y octava señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Si está por la afirmativa, por favor levantar su mano. Continúe, por favor, secretario, con el orden del día. Sí, como lo indica, pasamos al punto número 3 del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación de la minuta de la vigésima quinta sesión ordinaria de la Asociación de la Seguridad y Provención Ciudadana, celebrada el 4 de diciembre del 2023. Gracias. Se somete a su aprobación para que se dispense a la lectura de la minuta toda vez que dicho documento les fue hecho llegar con anticipación vía electrónica, por lo que para darle formalidad y si no hay ninguno, inconveniente y observación, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura del mismo documento. Si es así de aprobarse, el contenido de la misma, si no hace, por favor levantar su mano. El número de que lo que está aprobado es por lo que le doy. Gracias. Continúa, por favor, secretario. Sí. Con la lectura pasamos al punto número 4 del orden del día, que es lectura de correspondencia. Adelante, secretario. Para informarle que no existe correspondencia alguna para la lectura. Muy bien. Continúa, por favor. Pasamos al punto número 6, 5 del orden del día, que es presentación del turno número 884, que tiene por objeto general vínculo institucional con la Comisión Estudal de Búsqueda de Personas, así como con las Comisiones de Supervisión de Cendros Oficiales de Búsqueda. Gracias. Esa comisión se entregó por la Secretaría General en el mes de noviembre y fue dirigido únicamente a la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana para realizar el dictamen y los trabajos que se han realizado en su momento. En su momento, la legislatura que tome participación va a exponerlo para no ahorrar tiempo, para no dar lectura y en los días hay un criterio para que pueda presentar más adelante. A continuación, pasamos al punto número 6, que es participación de la Aubera Verónica de Cielo de Búsqueda de Martínez para exponer la intención de la iniciativa con túnel número 884, de fecha 26 de octubre, misma que se aprobó en la vigésima quinta sesión y en la vigésima quinta sesión. Gracias. Gracias. Digo, primero agradecerles la disposición siempre de todos. Y bueno, esta iniciativa surge pues derivado de muchos casos de desaparición que tenemos. Jalisco ya saben es el estado número uno en México con más desapariciones. Estado un poco. México ya tiene más de 100.000 casos registrados, que después ahí están con que los números no coinciden entre los estados, lo que tiene el sistema nacional. y pues bueno, Jalisco está en el número uno, como les decía, y nuestro municipio está en el quinto, después de Guadalajara, Zapopas, Lajumurco y Tlaquipaque. Tenemos cerca de 1.400 denuncias por desaparición, insisto, de las que sabemos, porque mucha gente es correcto, 1.400, de las que se sabe, porque era lo que les decía, mucha gente ya no denuncia tanto por tema del temor que les puedan hacer algo, de que ya no creen en el sistema, entre muchas otras cosas. Y entonces se trata de algo bien sencillo, yo lo había planteado ya un día llamada telefónica a la Comisión de Búsqueda, yo creo que creyeron que no se iba a materializar, cuando ya lo ven materializado ya fue así como un tema de que ya no le querían dar seguimiento, yo se lo sentía, no fue explícito, pero por eso no tendríamos que dejarle dar seguimiento. Y ahorita escuchando lo que decía el regidor, presidente, antes de la sesión, que también hay por parte de un compañero conocido de él, hay la disposición, no tengo problema en que igual se pueda volver a presentar otro turno, o a lo mejor para hacer otro convenio ahí con esa ley, pero sí estaría muy interesante hacerlo con la Comisión también, porque ellos son los que generan las fichas de búsqueda. Y entre su misión, misión y objetivos de la Comisión está generar cualquier vínculo, por más sencillo que sea con los municipios, entonces ellos tienen que reglamentar lo que tienen que hacer. Y ya lo hemos platicado también con el área de gobierno digital, con Iván Reynoso me decía que es algo efectivamente súper sencillo, que inclusive hasta con una memoria que nos estén proporcionando las fichas de búsqueda, él la pone para las pantallas que están en las recaudadoras, que es lo que puse en el turno, en recaudadoras, y en las redes de la coordinación del gabinete de seguridad, que veo que las tienen muy activas, entonces la verdad sería de mucha ayuda y sobre todo para las madres buscadoras, para los familiares de quienes sienten desaparecidos, porque con algo tan sencillo podemos apoyar cuando en otros espacios, como las de Casa Calisco, se les cierran las puertas, no se les atiende. Creo que ha quedado demostrado que aquí en el gobierno municipal estamos de puertas abiertas, desde la Comisión lo he comprobado muy bien, entonces lo dejo a su consideración, insisto, es algo muy sencillo, y pues yo voy a seguir dando la talla de la Comisión para lograr una reunión, le decían que lo indicaba ahora con el director de gestión de la información de la Comisión, y pues bueno, en cuanto se logre, que me permitan ya sea acercarnos para allá o invitar a un director para lograr este, pues este, gracias. ¿Alguien tiene alguna opinión? No, yo quería preguntarle, es nada más realizar un buen medio, pudiera ser, no está necesario, es generar el vínculo y nada más establecer bajo un dictamen que esto pueda seguir continuo, independientemente de que salgamos de la administración, que se pueda estar promoviendo, que nos compartan esas fichas de búsqueda para seguirlas publicando en las redes de la coordinación y cuando esté el tema de la recaudadora, sobre todo porque tenemos mucha fuerza de personas, de personas, entonces puede ser un convenio o no necesariamente, pero que sí se convivencia. Bueno, dadas las circunstancias, estaba leyendo la iniciativa, parte de la iniciativa de CINEMOS A.J. Y cabe destacar que el 60% de los desaparecidos son menores de 35 años y eso es gravísimo para nuestra juventud. Aparte, lo que llama muchísimo la atención es que el 25% de todos esos desaparecidos son mujeres. qué es lo que sucede con nuestras mujeres, por qué están metidas o vinculadas en esas situaciones como para que alguien tenga o opte en desaparecerlas. Eso es algo gravísimo que hacemos todos, pues, hacer algo y pues tener a la ciudadanía informada y pues, no sé, aparte de poner cifras, a mí me gustaría más pasar por las universidades. Aquí tenemos varias universidades en Tonala dando folletos de información de quién se deben de alejar, con quién deben de convivir, con quiénes no deben de convivir, porque sí se hace muy grave, la verdad, el 25% de todas las desaparecidas que sean mujeres, pues para mí se hace muy grave. Los policías que han participado son mujeres de las autoridades. Sí, pues, cualquier persona, pero que ya ahorita en esta situación haya un 25% de mujeres desaparecidas, pues esto es un semáforo rojo, de verdad, no sé qué sea lo que esté sucediendo, por qué está en la mira en las mujeres, por qué antes eran puros hombres, ahorita ya es casi, casi acercándose al 50% y eso ya no es bueno. Sí, si le buscan uno más, también les puse que de este porcentaje vienen también que ya son personas menores de 17 años, entonces ya inclusive se están yendo hasta edades todavía más bajas para, pues no sé si por un tema de reclutar, no sé, pero los están desapareciendo, y pues de antemano cuando uno conoce un tema de desaparición, casi, casi sabes que no va a volver conocido, desgraciadamente. Pero, pues insisto, son pequeñas acciones que pueden ayudar mucho a las personas de los que están buscando. Incluso hay algunas personas de 12 años, un 4% más o menos, y eso pues es gravísimo. Es muchísimo, alguien está reclutando a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes, y pues la sociedad o los que estamos en algún cargo público, pues estamos haciendo caso a un mismo. Y eso pues también es grave que nosotros no fijemos la vista en esa situación, y pues yo sí los exhortaría a que colaboráramos para que esto cambiara, y pues le echáramos la mano en el sentido de apoyar a esos grupos que no tienen apoyo, pero nosotros sí los podemos apoyar para que sigan su búsqueda, y pues ir a tocar las puertas a la misma fiscalía para que nos apoyen, dando información, siguiendo la línea correcta para poder encontrar a sus familiares, porque sí ha de ser algo muy terrible tener a una persona desaparecida y no saber absolutamente nada de ellos. Si tú sabes que tu pariente o tu amigo, tu hermano, tu familiar, salió a la escuela o salió a trabajar y de repente no aparece, pues es algo como muy difícil de asimilar. Entonces yo creo que sí sería muy bueno, es muy buena la propuesta, felicidad de la regidora, y pues vamos a darle con todo. Aquí nada más hay que canalizar bien el tema, con quién es con el que tenemos que platicar, porque yo platiqué con el Ministerio Público encargado del Área de Desaparecidos, que es Ramón López Galindo, y me comenta que sí que él no tiene ningún inconveniente en apoyarnos, pero su oficio presenta que es a la comisión, entonces la comisión y la fiscalía son cosas totalmente diferentes. Entonces vamos cuadrándolo, con quién platicamos primero, si vamos a hablar con el Ministerio Público, o si platicamos directamente con la comisión y a ver que ellos nos solucionen. Si ellos nos dan la solución, pues ya no tenemos por qué buscar el Ministerio Público. De lo contrario, pues hay que tocar puertas e incluso picar costillas para que nos den soluciones. Entonces, estamos en el correcto, en estos días yo me encargaré de sentarme a platicar, y así nos sucede acompañarnos, si alguno de ustedes o alguna de ustedes desean acompañarnos, a esta reunión con el Ministerio Público, es un gran amigo, el licenciado Ramón López Galindo, que está ahorita como Ministerio Público encargado de Sárea, que si nos quieren acompañar, adelante, con mucho gusto, para que puedan también hacer sus aportaciones, y a ver en qué nos puede apoyar. También la recución importante ligarlo con el sistema que se aprobó del alerta agua y del alerta AMBE, que ya está aprobado también, y que es para personas que se conocían. Se supone que ahí sí se firmó ya un convenio con la Fiscalía, y creo que también puede ser como un adelanto para los trabajos. Ya existe, me acuerdo, muy específico para cada una de las alertas, sino para mujeres como para la ciudadanía en general, y creo que pudiéramos ligarlo, porque si te encuentras es el mismo problema. Sí, es el mismo problema. Perfecto, pues la lluvia de ideas es bienvenida, y yo creo que aterrizarlo en un punto, para poder salir todos fortalecidos, y que el tema salga perfectamente bien como lo queremos, bueno, como lo pidió la regidora, y pues darle certeza a la gente de lo que está sucediendo, porque muchas de las veces no tienen la información, y es por eso que acuden a nosotros, para que les demos información o les ayudemos a que les den un poquito de información de dónde podrían estar sus parientes o sus desaparecidos. Y entonces, en ese sentido, pues vamos a trabajar. Gracias. Muy bien, ¿hay una otra aportación? Ciudadanos, una jerarquía. Muy bien. Secretario, por favor. Continuamos con el orden del día. Pasamos al punto número 7, que es asuntos padres. ¿Alguien tiene algún asunto padre? Necesitamos saber, presidente, cuántas patrullas tenemos realmente. ¿Se enteraron 21 patrullas? ¿Se enteraron 21 patrullas ahora en diciembre? No es suficiente. Tengo afortunados que invitaron. Afortunados que invitaron a la proyección. No tuvimos cuenta, no tuvimos la oportunidad de que nos invitaron, somos presidentes de la Comisión de Seguridad. Son quienes invitaron. Lo bueno fue que se entregaron. entregaron. Y, realmente, yo preguntaba cuántas estamos rentando, cuántas realmente son de nosotros. Recordemos que estas 21 patrullas que hay grado son de nosotros porque es un recurso del gobierno federal y se controlan rentado, no se controlan abonos, ni se rentaron. Y hasta no tengo conocimiento, solamente las duster que hay y las 21 que se compran son de nosotros, 21 o 22 patrullas. Las demás son rentadas. Estamos en vísperas de que se acabe esta administración. ¿Qué va a hacer la siguiente administración? Porque, quede quien quede, pues tenemos que garantizar que sean las patrullas las que están trabajando y las que sigan trabajando y las que se cambie de administración, temporalidades, que va a ser en 2024, 2027, sepamos cuántas tenemos, cuántos realmente policías tenemos. Es un dato que no saben, yo no sé cuántos realmente policías tenemos. El estado de fuerza exacto nunca lo hemos tenido a la vista. Entonces, independientemente de cómo se manejen, pero no sabemos cuántos policías realmente tenemos. Pueden estar físicamente, pueden estar en nómina, no sabemos. Pero sí es un detalle que necesitamos saber también, porque tenemos un déficit de policías. A veces no salen patrullas porque no se completan las parejas. Entonces, saber realmente cómo estamos trabajando en ese área. Y a veces se preguntarán, ¿por qué opino de ese área de policías? Yo te informo que en ese momento fui director operativo de la policía de Saquepa, fui subdirector de la policía de Saquepa, que fui subdirector de la policía de Tlaxo Mundo, claro que es el entero. Entonces, para mí era importante saber cuántas patrullas tenía, cuánto, la división, la criminalística y todo. Pero aquí la cuestión es, ¿cómo lo sabemos? Hubo un dato importante en la mañana en la noticia, nos esperamos que sí redujo la inseguridad pública. La mañana rendí la noticia y se ha reducido la inseguridad en un 40 años. Eso pasó. Te reconozco tu liderazgo en ese sentido, pero sí que tengas más acertamiento con el alcalde y con el coordinador de seguridad pública para ver qué más sirve. Porque necesitamos, por ejemplo, que yo comentaba con la regidora, tenemos policías desaparecidos y no es un tema menor. Entonces, ¿qué ha pasado con ellos? O sea, le estaban buscando, ya no se buscaron, se quedaron en el ruido, ya le han buscado el pedazo. Yo siento que si ellos llegan a trabajar a este ayuntamiento, a esta ciudad de Tonalá, tenemos mínimo, mínimo, por decente, está recordando a la Fiscalía que están desaparecidos. ¿Por quién les ha dado ese inicio? Se supone que el jurídico de la policía, porque ahí tenemos un jurídico de la iglesia que se tiene que encargar de todo ese asesor. Y tampoco sé cuántos policías hay desaparecidos. Si hay policías desaparecidos, se les han levantado, ¿cuántos no sabemos? Es un tema muy común, pero sí, yo en ese momento había propuesto crear hasta un muro de Tonalá, pero sería reconocer que somos una ciudad de levantones. Un muro de Tonalá, un muro de las personas que han desaparecido. Y que la gente de Tonalá tenga ese muro de Tonalá, pero imagínate, ¿qué controlo se ha cambiado? Pero también sería la autoridad, sería un robo. También sería un principio que la autoridad, que sepa la ciudadanía, que la autoridad recorre, porque sí está el problema, porque sí existe, sí está, y está muy grave. ¿Qué podemos hacer? Gracias a la compañera por el trabajo que ha hecho, porque eso nos permite darles seguimiento. Pero la verdad es que ya son cosas que deben de cambiar. Ya nos podemos estar guardando la información, porque esto es público. Y aquí venimos de paso, y tan de paso venimos que eso se acaba el 30 de septiembre. ¿Y qué puede quedar? Un plegado de lo que hicimos. Realmente, ¿cómo nos vamos a operacionar? ¿Qué te digo yo? ¿Van a llegar más patrullas? ¿Van a llegar más dinero? ¿Vamos a rentar más? Entonces, la verdad es que se ha hecho un esfuerzo titánico, pero aún le falta. Y nunca habrá el dinero que alcance. Las 21 patrullas que se compraron recientemente, esas son nuestras, porque es un presupuesto federal. Y las 11 patrullas que nos dejó la administración pasada, pues hace que tenemos 32 unidades, que son nuestras. De esas, ¿cuántas irán? Las 11 anteriores, no creo que sirvan las 11. Ahora, sirviendo algunas 5, pero entre ese más o menos es el presupuesto que tenemos de unidades. ¿Qué nos quedaríamos en la siguiente administración? Hola. ¿30? Si se logra renovar, porque se tiene que renovar antes de que sacamos el convenio, esas son las unidades que están trabajando también ya tienen su vida útil. Una vida útil de un vehículo de seguridad pública es de 18 a 24 meses, cuando se desgaste, es un vehículo que nunca se apaga. Sí. Y lo manejan diferentes pies y manos. Entonces, su vida útil, de un vehículo de seguridad pública, recuerda a los estudios que se han hecho una violencia, es de 18 a 24 meses. Entonces, en ese lapso, pues si haces ya los vehículos también ya cumplieron su vida útil. Vamos a rentar, nos nos vamos a quedar, entonces nos vamos a quedar chatarra. No, pues para qué quieres eso. Vamos a rentar nuevos. O sea, ¿sí explico? O sea, es todo un esquema donde no se nos explica, donde nosotros no tomamos decisiones, pero sí, pudiéramos saber. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Continúe, secretario, por favor, con el orden del día. Como indicado, pasamos al punto número 8 del orden del día, que es la usura de la reunión y establecimiento de fecha de la próxima sesión. Siendo las 13 horas con 35 minutos, el día de hoy, 19 de enero de 2024, y no habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la vigésima octava reunión ordinaria, queda abierta la celebración de la próxima sesión, y que en su momento se les hará llegar la convocatoria. Muchísimas gracias. Gracias, señor.